Gracias, lo anticipábamos recién en los títulos, una noticia lamentable porque se confirmó la muerte de otro argentino en Israel en el marco del conflicto que enfrenta a palestinos e israelíes. Estamos hablando de Matías Burstein, 41 años, padre de dos hijos, había ido con su esposa a una fiesta electrónica. Su esposa continúa desaparecida. Lo concreto de Matías Burstein fue anunciado justamente como otra víctima de la guerra en Medio Oriente. Ya son 8 los argentinos asesinados en esa zona del mundo. Otros 15 continúan desaparecidos en el marco del conflicto que se enfrenta justamente en Oriente Medio. En tanto, el tercer vuelo con repatriados va a llegar mañana por la tarde al aeropuerto internacional de Seiza. Son 790 ya los argentinos que fueron evacuados de Tel Aviv por la Fuerza Aérea en el marco del operativo Regreso Seguro.